Tu ciudad crece contigo. La Avenida Manuel Oribe se transforma en un espacio para compartir de forma saludable, accesible e integradora con una nueva ciclovía exclusiva para bicicletas. Creamos espacios de recreación para toda la familia, con nuevos bancos, estacionamientos de bicicletas y zonas verdes. También, fajas peatonales con rampas para sillas de ruedas y senda podotáctil para personas con discapacidad visual. Juntos, hacemos una mejor ciudad con compromiso y cuidado. Por más info, ingresá a tacuarembó.gub.uy o en nuestras redes sociales. Intendencia Departamental de Tacuarembó.